Los productos dedicados por entidades reconocidas por el Ministerio de Industria como AENOR no solo son garantía de calidad en el funcionamiento, cumplimiento regulatorio de los materiales empleados en la fabricación y aval de la vida útil de los productos, valores que en sí mismo nos diferencian de los productos de baja calidad y alto riesgo para el consumidor, sino que van mucho más allá. La certificación oficial pone de manifiesto la seriedad, el compromiso y profesionalidad de los fabricantes con el mercado y con el entorno en el que operan para hacer las cosas cada vez mejor, lo que se traduce en una modernización permanente de la industria de primer nivel adaptando la mejora continua de los productos y la tecnología asociada a los requerimientos, las aspiraciones y los problemas de los clientes, de tal manera que en un marco conjunto se avance hacia el futuro. Por el contrario, los productos no certificados y de baja calidad suelen focalizarse en bordas copias de bajo costo, lo que desgraciadamente supone un freno al desarrollo industrial y a la competitividad de las empresas que en muchas ocasiones tiene un impacto negativo e incluso peligroso también para el consumidor. En el Grupo Presto Ibérica apostamos por la máxima calidad en todos sus ángulos, con bandera de diferenciación y sobre todo con un timón de crecimiento empresarial y nos sentimos orgullosos de ser miembros activos y colaborar estrechamente con AENOR, Agribal e instituciones gubernamentales que vuelcan sus esfuerzos en una propuesta por la calidad y la ascendencia empresarial.